Y así Merito, con los alegres de Oaxaca, saludamos a toda la raza allá en Grifil, California, Santa Rosa, Chulavista, San Diego, a la familia Dolores Guzmán, en todo el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México. Saludamos a los amigos del Jicaral, San Miguel Pérez, San Martín Pérez. San Martín Durandos, la nostalgia de Oaxaca, animado. ¡Familia Ramírez! ¡Familia Torralba! ¡Vos es la señor Tomás y familia! Y así llegamos hasta Tijuana, Baja California. Sonido Brother. ¡Familia Morales! Saludamos al sonido CML Récord, del amigo Cayetano Matamoros, allá en Bañadero, Ensenada, Baja California. ¡Ánimo! ¡Familia Torralba! ¡Familia Torralba! La Cochisla Huaca. ¡Familia Torralba! A los amigos del Jaramillo Tepet, Oaxaca. ¡Gracias!